Hola mi gente de Instagram, aquí estoy con el Tiger Estamos filmando, estamos filmando likes mi gente Esperen el pronto video de likes Es rápido, likes, 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 likes siempre critica Que no se te olvide, likes siempre critica Estamos juntos, el Tiger, Federico Vázquez Lo que va a hacer es pasar un bombado Que bueno gente, a con él Lili Bye Bueno mi gente de YouTube, hoy estamos en la Galeta Lenga Una playa que es magnífica Me encontré un casillo de tremendo ruido, tremendo aire Por eso estoy tomando el micrófono para grabar La playa como ven es de arenas negras Si se fijan acá, miren Acércate para que vean la destrucción En Cuba nunca vi una arena negra Al principio que vine para acá Pensé que me iba hasta a ensuciar Pero no, no ensucia ni nada La mano me quedó blanca El tema es que estaba buscando Busqué la información acerca de esto Y es que parece que toda esta zona Era de roca volcánica La lava de los volcanes Y entonces a través de los años Los siglos y los milenios Se puso así negra Pero ya, apartando el tema Que esto no es una clase de historia Vamos con los estrenos El primer estreno que traigo el día de hoy Es de Alex Sabormío y Alex B Bonita Baila Se llama el tema Disfruten un fragmento El segundo es el tema Confundidos de Chaca Mírenlo Tenemos ahora un tema de Michamantía Tremendo tema Ahora les traigo el chocolate Y Patrick White Mi chiquitica De SKC Las hijas del atrevido Entre tú y yo Chequea esto Entre tú y yo No, no, no No, no No, no No, no No, no Este canto Lo real Entre tú y yo Ahora unión extrema Nos dice me la llevo Miren Quieres ser como yo Pero a ti no te sale No anda con conmigo Al día Con esa chica Que tú tienes mía Oh Ole Que ella me gusta Por eso yo me redo Y tú lo sabes Un tema que ha dado mucho que hacer En estos días Es de Julián Oviedo Y Yeiko Las estrellas Les tengo un fragmento Que te puede comprar el cielo Pero yo te doy las estrellas Las estrellas Las estrellas Conmigo tú en las estrellas Y no podía faltar el estreno De Yomir y el Dani Que aunque es un cortito Que nos dejaron en Facebook Aquí lo tienen Ahora les traigo también Algunos sitios de amigos Que me dijeron Que le promocionaran el canal Y todos saben Que todos somos una familia Y estamos para ayudarnos Así que aquí tienen La descripción de cada uno El primero que les traigo Es el canal Sin Fuegos Pari Él hace videos De GTA V Con Anuel Tiene varios videos Bastante entretenidos Les sugiero que lo visiten Y si les gusta Se suscriban Este es el primer canal El segundo Es el de Leris Puente Hasta ahora Tiene tres videos Es un cantante Tiene buenos temas Les voy a dejar Un fragmento De uno de los temas Para que lo escuchen Miren Si mi gente Leris Puente La Potencia Musical Cadero Tu sabes Les voy a enseñar Lo nuevo Lo que estamos cocinando Cadero La respuesta Ese es mi próximo hit Ya tu sabes Escuchen Chequen aquí Esto es un preview Dime si está dispuesta Con mi Con mi Dije No tengo la pregunta Si tiene la respuesta Dime si está dispuesta Esta noche Pa' tu me presta No tengo la pregunta Si tiene la respuesta Dime si está dispuesta Esta noche Pa' tu me presta Vámonos Que lejos Sin que nadie se entere Yo quiero y tú quieres Dime si está dispuesta En especial Me parece muy entretenido El sitio de Ricky El Cubano Un alemán Que parece que es De madre cubana Y nos tiene unos videos Muy divertidos Parece Él se cree que es cubano Y lo hace bastante bien Miren el acento que tiene Y chequen sus videos Voy mi hermano Un saludo para ti Adrien mi hermano Un saludo grande 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 Y un saludo grande A todos los seguidores tuyos De parte de Ricky El Cubano Pasa por mi canal Porque lo que a usted Le espera ahí Es candela Candela Pasa por mi canal Para que vean Los videos míos Del alemán cubano Aquí en Alemania Y nada Un saludo grande Les quiere Estas son las informaciones Que tenía para ustedes hoy Les di los estrenos Les di los sitios De los amigos Que me dijeron Que les publicara Y nos vemos En un próximo video Chao Pregunta por su novio Y le esconde su mirada Como Pasa que no pasa nada Nada Ey Ey Pregunta por su novio